Bueno, aquí estamos con artistas que nos visitan. ¿De dónde nos visita el señor? De Rivera Huila. Bueno. Rivera Huila. Rivera Huila. Madrecita que estás en el cielo, cuidando mis pasos porque tú eres grande. Pide a Dios que me lleve contigo, para la eternidad adorarte. Con cuánta ternura al mirar mi alma, al que tú se pico, al que tú rezabas. Pidiendo bondad y piedad por tus hijos, ¿por qué te metiste, comadre adorada? Con cuánta ternura al mirar mi alma, al que tú se pico, al que tú rezabas. Pidiendo bondad y piedad por tus hijos, ¿por qué te metiste, comadre adorada? ¿Por qué te metiste, comadre adorada? ¿Por qué te metiste, comadre adorada? ¿Por qué te metiste, comadre adorada?